El futuro que no viene Ni el pasado No, qué sé yo Ella es una Es una mina Muy sensual, viste Te mira de una manera Que te deja Frito, qué sé yo Y Lo que más me gusta es que es una mujer De verdad, viste Que se mueve Es una diosa, no sé Tenés todo el día Por lo que veo, estás totalmente Deslumbrado Pero, ¿qué hacés Vos para conquistarla? Porque supongo que no estarás esperando Que se te tire a los brazos No, no No, yo Le ayudo con el disco Le hago los arreglitos, viste Para pasar un poco más de tiempo con ella, ¿entendés? Está bien Sí, como estrategia no está mal Pero, bueno Yo creo que habría que mejorarla Por lo que me decís A ella le gusta todo lo que tiene que ver Con lo femenino La dulzura El romanticismo A lo mejor está acostumbrada A que los hombres la maltraten Y está esperando un tipo Que la trate bien Sí Sí, es muy posible Es muy posible Pero yo No sé La materia de romanticismo Te la debo, qué sé yo Igual me encantaría Sí, bueno De eso podemos hablar Yo te puedo dar algunas ideas Para mí, como están las cosas Lo que tenés que hacer Es quedarte esta noche A dormir acá en casa ¿Qué querés que te diga? ¿No es cierto, Guido? No, más bien Acá en el sillocito este Que es bastante comodín Pero, ¿cómo me voy a quedar? Claro, en serio ¿Cómo me voy a quedar? Si además esos delincuentes No van a volver Ellas revolvieron todo Y no encontraron nada ¿Y si te vuelven a apretar? ¿No querés que vaya con vos? ¿Qué me haces de guardaespaldas? Me hagas bien Así lo matamos a todos ¿Pero de qué están hablando ustedes? ¿Pero de qué hablan? Sí, así Es gente que está armada esa Lo que habría que hacer ahora En este momento Es ir y llamar a la policía Es lo primero que hay que hacer Dejáte de joder A la policía Justo a la policía A veces sos tan ingenua, Clara Cuando hay intereses tan poderosos De por medio Los matones y los sicarios Actúan con total impunidad ¿Qué pensabas? ¿Qué hay que hacer? Hay que quedarse sentado Esperando a que te hagan boleta ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver No va a pasar nada Así que quedate tranquila Dios te oiga No va a pasar nada Además yo me voy a ir En serio porque Ya creo que molesté bastante En serio ya Les creé demasiados problemas En serio Les quiero agradecer Lo que hicieron por mí En serio No, no Dejante de embromar Y quédate a dormir en casa Esta noche No, Clara No me voy a quedar Voy a ir al estudio A ordenar un poco Todo ese desastre Entonces nos vamos los dos Pará Pero de verdad En serio te digo Te lo agradezco De verdad No necesito No, ya sé que tenés la bola bien puesta Gil No, que me voy a laburar Digo yo ¿Cómo laburar ahora? No No te dije que te iba a trabajar La tarde también En la salsera Ah, cierto No, hay una barra Así toda cachusa Vamos a arreglar León, por el amor de Dios Ojo Chao 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 Cerrate con llave acá Luisa Yo no quiero que vos te sientas mal Si tenés que hacer tus cosas Vos hacela tranquilita Yo me encargo de las conmigo Con este ¿Ves cómo estás? No, no, no No, sí Yo sé que no estoy un poquito nerviosa No estoy bien Pero Yo no me puedo echar atrás ¿Viste? La verdad Así lo hizo muy mal El irse Porque yo le pedí a Walter Que se fuera Por favor Además A ese chico ¿Qué querés que te diga? No hace ni un año Que lo conocemos Y encima Así en contra de Valentín Peleado con él No, no Hiciste muy bien En ponerte firme Hay momentos en que Hay que tomar el toro Por las astas ¿Viste? Acordate que Si lo va a volver Antes de lo que te imaginé Sí Eso ni hablar No es porque me extraña a mí No Solamente que Seguramente va a extrañar Esta casa que es de sus padres ¿Viste? Yo no creo que aguante Una pensión La verdad Ese hombre Me dijo Cami Que le pediste Que buscara Los papás de Valentín Ah, sí Perdóname Que haya metido A tu hija En semejante lío ¿No? No No, al contrario Te digo que Camila Lo que más quiere en el mundo Es que Valentín esté bien ¿Sí? No ¿Vos qué quieres decir? ¿A vos te parece Que Camila todavía Siente algo por Valentín? Que Mirá Me vio con él Entre las piernas Buenos días Buenos días Ciro